Informe especial, Día de los Enamorados. Es mañana, entramos en la cuenta regresiva. Hay que ir pensando aquel que está dentro de los festejos que regala la pareja. El informe de Damián Estupenengo. Hace nueve meses que tenemos la marca de chocolate producida acá en Villa María y siempre estamos ofreciendo nuevas opciones y nuevas variedades para que sea algo diferente. Hoy en nuestra chocolatería estamos trabajando toda una línea de shot en chocolate con mini bebidas importadas. Cada persona puede elegir con qué bebida la quiere acompañar. Todas nuestras clásicas cajas de bombones que tenemos todo el año, los 365 días. Y piezas exclusivas en chocolate que también tratamos de renovarlas continuamente. En nuestra tienda nunca va a encontrar un producto igual porque hacemos mucho hincapié en la exclusividad de cada pieza. Con respecto un poco a lo que es chocolate, ¿más o menos desde qué precio puede arrancar un regalo y hasta qué precio llega? No, mira, tenemos opciones presentes de 70 pesos hasta no hay rango porque como te digo al ser siempre distintos, siempre los precios van cambiando. En Vian también tenemos toda una línea de delicatessen, cajas gourmet tipo picadas que la gente puede armar a su gusto y si no tenemos muchas opciones nosotros en vista para que la gente la pueda directamente llevar. Tenemos toda la línea de lo que esté, tenebras, terrones de azúcar, teteras, tazas, hay una amplia variedad de productos que continuamente se van renovando también. ¿Ya se empieza a mover o por ahí a último momento? La gente al saber que trabajamos con mucha exclusividad ciertos productos, hay muchos adelantados que vienen y ya quieren tener todas las opciones bien planteadas, entonces vienen y ya se llevan su regalo. Pero están los que vienen a último momento que para ellos también siempre hay opciones diferentes. Las fragancias que se eligen normalmente son las que cada uno viene usando o alguna novedad, de pronto puede haber sido alguna fragancia nueva que haya salido en el transcurso de noviembre y diciembre que es cuando se hacen los lanzamientos más grandes por las fiestas. Hay muchas fragancias que son nuevas. Y también se elige por, a veces vienen con estuches de regalo, en estas épocas también hay siempre estuches con cremas o con desodorantes o con necesero, con carteras de regalo, que eso también incentiva a que sea un regalo un poco más importante. Las cuotas, está interesante el tema que mencionas, el tema de la cuota, porque hay hasta 12 cuotas con todas las tarjetas que son bancarizadas, podés comprarlo hasta en 12 cuotas al mismo precio. O sea que de pronto sin intereses y hay una facilidad interesante para pagar una fragancia que hoy estamos hablando más o menos en 4.000 pesos, 5.000 pesos para arriba y para abajo y de todo. Porque hay opciones para regalar desde los nacionales alrededor de los 400, 500 pesos, ya lindas fragancias, 600, hasta, es como que no hay límites. Sí, sí. Como pasa en otras fechas, a último momento es cuando más movimiento hay, ¿no? Para el día de los enamorados, tanto como para el día del padre, normalmente uno dedica una atención especial para ese único regalo. Entonces, es como que vienen o ya con la idea de lo que van a comprar y también, como es uno, también salen con poco tiempo y dejan todo para último momento, entonces por ahí se complica un poco. Tenemos clientes a través de las redes sociales que consultan bastante, se sube permanentemente información para que el cliente acceda de otra manera, digamos, a ver lo que podemos ofrecer y ya también hay encargues. Creo que venimos bien. ¿Qué opciones hay para poder regalar? Nosotros puntualmente, en nuestro local, tenemos peluches, rosas, bombones, tarjetas también que son puntualmente de la fecha y se pueden hacer algún que otro regalo alternativo como canasta de flores, bombonería, desayunos artesanales, son diferentes alternativas. ¿Y por ahora qué es lo que más está el higiene? Por ahora siempre, para nosotros un clásico que es la rosa, puntualmente roja, pero se trabaja con una gama de diferentes tonos y bueno, sigue siendo un clásico. Para esta fecha, la rosa sigue siendo un clásico. Más o menos, no exactamente, pero entre qué costos pueden variar ese tipo de regalos. Y los rangos de precios están a partir más o menos de los 200 pesos en adelante. Tenemos hasta montos mucho más altos, pero el rango promedio de gasto es cerca de los mil pesos. ¿Hay algún atrevido que te haya pedido muchísimas rosas o algo por el estilo o se llevan algunas o una docena? No, no, sí, sí hay gente que consume mucha cantidad, de arriba de 25 o más.